Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 28 de Octubre Y si en algún lugar no os recibieran ni os oyeran, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Marcos capítulo 6 versículo 11 Hubo un tiempo en que la iglesia hablaba del infierno, el juicio y el pecado. Solamente hablaba de la justicia de Dios y, en consecuencia, la gente veía a Dios como un tirano y al universo como un estado totalitario con Dios gobernándolo con vara de hierro. Ese es el concepto que tendremos si pensamos únicamente en la justicia de Dios. En el otro extremo está la definición de Dios sólo como un Dios de amor. Dios es amor, es el texto principal de nuestros tiempos. Por tanto, tenemos no un Dios de justicia, sino un Dios sentimental, blando. Dios es amor y el amor de Dios y Dios es todo en todo. Pronto no tendremos nada más que dulces golosinas teológicas, tan sólo dulzura, porque magnificamos el amor de Dios sin recordar que Él es justo. Si sólo mostramos a Dios como un Dios bueno, tendremos al débil sentimentalista de los modernistas y liberales. No separemos a Dios de sí mismo, de todo lo que Él es. Tomemos a Dios en la perfección de su santidad. Gloria sea aquel que nos amó y nos lavó de toda mancha de pecado. Gloria sea aquel que nos hizo sacerdotes y reyes para reinar con Él. Gloria, adoración, lo oro y bendición al Cordero inmolado de una sola vez. Oratius Bonner Oremos, canto sobre tu gloria, Dios Todopoderoso, porque me has revelado tu verdad. Te adoraré y honraré este día con un corazón lavado por la sangre del Señor Jesucristo. Orando en su nombre. Amén. Oremos, canto sobre tu gloria, Dios Todopoderoso,